Música Al oeste de la ciudad colonial, en el extremo occidental del barrio de Gascue, entre la avenida Máximo Gómez y la calle Félix María del Monte, se encuentra la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, ubicada sobre los terrenos de una antigua hacienda que perteneció a Doña Julia Molina Chevalier, madre del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y continuando con la historia de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, debemos hablar también de su arquitectura, de cómo está distribuida, y tenemos el honor y el placer de conversar con el arquitecto bienvenido, Pantaleón. Gracias arquitecto por acompañarnos en este día. Muchas gracias, feliz día. Estamos aquí en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, una obra de principios de los años 70, emplazada, de la cual están emplazadas unos seis edificaciones, edificaciones que van acorde a cada área de la cultura, de las artes, y un proyecto que está emplazado dentro de los terrenos que antiguamente estaban ocupados por la familia Trujillo, de la dictadura que gobernó por 31 años la República Dominicana. Y es en los años 70, entonces, que por disposición del presidente Joaquín Balaguer, se le pasa tierra arrasada a esos inmuebles que estaban acá, y entonces se desarrolla un gran proyecto de seis edificaciones, las cuales fueron asignadas a seis connotados arquitectos de la República Dominicana. Está emplazado acá, dentro de un terreno extenso, en el cual se combinan las grandes áreas verdes, las fuentes, las esculturas y las edificaciones. Y cada edificación tiene su particularidad, su identidad propia, porque fue diseñada por un arquitecto connotado diferente, dominicano. Una de ellas, de estas obras, que es la obra, yo diría que la obra cumbre, en términos de diseño, de muchos arquitectos son las obras cumbre. Es el caso del Teatro Nacional. Teatro Nacional, Eduardo Brito. Eduardo Brito, el gran barítono dominicano, en honor a ese gran artista que puso en renombre la República Dominicana, en los 30 y los 40. Tenemos que ver la génesis de la Plaza de la Cultura. El día pasado hubo un conversatorio muy interesante con el arquitecto José Antonio Caro en ocasión de celebrarse el primer premio al mérito, José Antonio Caro Álvarez, que se hizo por los estudiantes de arquitectura, de las siete escuelas de arquitectura. Y en ese conversatorio salió a relucir un dato muy interesante, cómo surge la Plaza de la Cultura. Él cuenta la anécdota de que Balaguer lo llamó a su papá y le dijo, yo quiero hacer la biblioteca ahí, en un punto, el punto más alto, desde el punto de vista topográfico, y ahí estaba la Casa de Trujillo. Entonces, José Antonio le dijo, pero ahí está la Casa de Trujillo. El estilo de Balaguer, que era un estilo autoritario, además, práctico, pragmático, dijo, dentro de tres semanas ya no estará. Y a las tres semanas estaba un solar. Y ahí se hizo la Biblioteca Nacional. Entonces fue surgiendo la Plaza de la Cultura como un ente orgánico. No hubo una planificación, diríamos, forzada de donde iba a estar cada museo, pero lo primero que se hizo fue la biblioteca. Esta Plaza de la Cultura de Santo Domingo se comenzó a desarrollar a partir de la década de los años 70 del siglo XX, como el proyecto cultural dominicano más importante tras el fin de la dictadura, y poco a poco fue convirtiéndose en un gran espacio dedicado al arte y la cultura hasta el día de hoy. La gran área verde en la que se encuentran algunos de los museos e instituciones artísticas y culturales más importantes de Santo Domingo, donde arte, cultura y ciencia confluyen formando uno de los ejes artísticos, históricos y culturales más importantes de República Dominicana, alberga dos instituciones culturales fundamentales, la Biblioteca Nacional y el Teatro Nacional. La Biblioteca, inaugurada en el año 1971 y remodelada en el 2012, supera una colección de 170.000 libros y documentos de todo tipo, tanto de autores dominicanos como de grandes clásicos de la literatura universal, y sus raíces se remontan a la época colonial con la biblioteca que fundó Gonzalo Fernández de Oviedo, primer cronista de India hacia alcalde de la fortaleza de Santo Domingo en 1553. Asimismo, el Teatro Nacional Eduardo Brito, inaugurado en 1973, es conocido por albergar los escenarios más importantes de Santo Domingo, con tres salas de acústica perfecta por donde ha pasado lo mejor de la ópera, el teatro, la música y la danza mundial. Y hablando ya de lo que es el Teatro Nacional, el Teatro Nacional que es una obra emblemática del arquitecto Teófilo Carbonell, uno de los grandes maestros de arquitectura dominicana, que es también el constructor de la obra del arquitecto Gleif, diseñó el faro a Colón. Entonces, el arquitecto Carbonell, en una obra que es majestuosa, ubicada, desarrolla una pieza que es moderna, pero con pinceladas clásicas. Y podemos ver en su fachada, en su fachada, eso que hablamos, y en todas sus fachadas. ¿Qué sucede? Que el arquitecto Carbonell, de una forma maestra, desarrolla una pieza arquitectónica en la cual, en su fachada principal, tiene un pórtico, un pórtico que recesa, que está recesado entonces en su vestíbulo, se crea una triple altura. Ese pórtico, ese pórtico que está coronado con unos arcos recesados, y luego entonces se crea una pantalla de cristal. ¿Qué hace el arquitecto Carbonell con esto? Que crea una antesala para llegar a la edificación. Pero, además de ser una obra monumental de gran escala, de gran escala, el arquitecto Carbonell, de una forma maestra, como vuelvo y repito, crea la escala humana, emplazando, desarrollando, todo un voladizo que se constituya una marquesina, y que establece la referencia de lo que es la escala hombre-edificación. He estado ligado a la Plaza de la Cultura desde el comienzo. Tuve, parte de mi práctica profesional fue el Museo de la Historia Natural, junto con Tamburini y con Miguel Vila, lo diseñamos. Y tuve ligado al arquitecto Carbonell, que hizo el Teatro Nacional, porque fue mi profesor de geometría decretiva. Tengo muy buenos recuerdos de él como persona, un tipo disciplinado, trabajador. Yo creo que solamente él pudo haber construido el faro en el tiempo rico que lo hizo. El Teatro Carbonell recorrió el mundo entero, viendo muchos teatros, y muestra de ello es que el momento que lo hizo, tiene detalles de cada uno de esos teatros que él visitó. En este recorrido por la plaza no podemos ignorar las 26 esculturas que adornan su espacio libre, jardines y fachadas, realizadas por los talleres del escultor italiano Nicolás Arrighini y del español Juan de Ábalos, dentro de las que destacan la Rosa de los Vientos, las Fuentes de las Ninfas, la de Miguel de Cervantes, Salomé Ureña, Fabio Fiallo, Francisco de Quevedo, Manuel de Jesús Galván, Pedro Enrique Sureña, Lope de Vega, Juan Ruiz de Alarcón y Calderón de la Barca, entre otras. Sí, definitivamente que las estatuas que están acá y las que están en toda la Plaza de la Cultura son referentes de la cultura universal. Vemos una estatua de Calderón de la Barca, vemos una estatua, por ejemplo, de Verdi, que son referentes de la cultura, tanto de la música, de la literatura, del teatro. Entonces, no solamente tenemos en la Plaza de la Cultura, que es un gran área verde, que es de los grandes logros de los gobiernos de Joaquín Balaguer, de crear las grandes áreas verdes. Para que usted tenga una idea, este es el segundo gran centro institucional urbano de la ciudad de Santo Domingo. El primero es lo que se llama la Feria de la Paz con Fraternidad del Mundo Libre, que fue en 1955, pero que luego pasa a ser un gran centro institucional. Pero este pasa a ser un centro institucional cultural, pero además es un gran pulmón verde. Esos son de los grandes aciertos del gobierno de Balaguer, o sea, de mantener en nuestro casco urbano los grandes reservorios de área verde. Lo vemos en el Parque Mirador Sur, lo vemos en el Botánico, lo vemos acá, y luego lo replica con el Parque Mirador Norte. El cine y la gastronomía también se hacen presentes en esta plaza, que alberga la Cinemateca Dominicana en su cara norte, organismo encargado de la conservación y difusión de las joyas más preciadas del cine dominicano, clásico y contemporáneo, con un archivo fílmico que reúne casi 15.000 registros audiovisuales, así como también un histórico restaurante con más de tres décadas de servicio, llamado Maniquí. Otras edificaciones importantes dentro de la Plaza de la Cultura, donde por décadas fueron celebradas distintas ediciones de la Feria del Libro, son los museos que convergen en su espacio, como es el Museo de Arte Moderno, el Museo del Hombre Dominicano, el Museo de Historia y Geografía, cuyo edificio albergaba originalmente el Liceo Unión Panamericana, y el Museo de Historia Natural. El edificio del Museo de Arte Moderno, otra de las obras emblemáticas de la Plaza de la Cultura, una obra maestra también del arquitecto José Minillo, es una obra que marca un estilo dentro de la arquitectura contemporánea de la República Dominicana. El manejo de sus grandes volúmenes, no importa que el cierre antecede a los huecos, por la naturaleza del tipo de proyecto, que es un proyecto que se muestra introvertido, o sea, que muestra que tú tienes que descubrir lo que está adentro, pero no conforme con esto, el arquitecto Minillo, de una forma magistral, maneja la plástica y la volumetría y la proporción de una forma que siente un precedente dentro de la arquitectura contemporánea. El uso del hormigón armado, el uso del hormigón armado que estaba en sus buenas en ese momento, a principios de los 70, y que ya las nuevas tecnologías están de la ingeniería, toma en sus manos, el arquitecto toma en sus manos esa tecnología para entonces sacarle a la plástica. Vemos la forma como cuando él hace el uso de la estructura de lo que le llama la viga waffles, pero que los grandes voladizos, los grandes volúmenes, o sea, que una obra que se muestra irreverente ante la gravedad. Luego, cuando José se encarga de esto, aquí vemos el resultado. José había hecho un pobrado en México y en ese tiempo, él comienza en el 74, el 75, principios del 75 el diseño y termina en el 76 la construcción. Y estaba muy en boga el estilo brutalista, que es el de ese hormigón visto en contraste con esos paños blancos. Ese hormigón, nosotros los arquitectos le llamábamos, un término muy dominicanizado, le llamábamos hormigón abuchardeado, que venía de la bullarda, que era una hacha pequeña que cortaba esas formaletas que eran perfectas, la cortaba y le daba ese aspecto rústico, como ese que vemos ahí. Aquí estamos frente a nuestro lado, el Museo del Hombre Dominicano, una obra del arquitecto José Antonio Caro Álvarez. ¿Quién es José Antonio Caro Álvarez? Uno de los grandes arquitectos de la República Dominicana. Que su prontuario de obras, sus presidentes de obras, han marcado la arquitectura de la República Dominicana. El cuerpo de bomberos, junto a Guillermo González, ubicado en la Avenida Mella, el Palacio de Educación, que está en la Máximo Gómez, el Casino de Guibia, que ahora mismo está ocupado por el Club de Profesores de la UAS. El desaparecido, el Podromo Perlantillana, que ahora está en la Plaza de la Salud. O sea, un arquitecto con grandes luces. Nos encontramos en el Museo de Historia Natural, Museo Nacional de Historia Natural, el profesor Eugenio de Jesús Marcano. Otra gran edificación dentro de la Plaza de la Cultura. ¿Qué podría decirnos de este edificio tan magnífico? Bueno, es una obra de los arquitectos, de dos arquitectos, Héctor Tamburini y de Miguel Vila, dos maestros de la arquitectura. Una pieza única, una pieza única con su estilo único y donde se ve la huella del estilo de Miguel Vila. ¿Cuáles? Esa unión de una pieza, de un plano con la curva, de una manera magistral. O sea, y cómo el edificio está compuesto con grandes bloques, pero que están alternados con grandes pantallas de elementos transparentes que establecen la permeabilidad y la conexión del interior con el exterior. Además de un aspecto recurrente que es la iluminación también al centro que garantiza una luz artificial en toda la edificación. Es un edificio muy particular porque además es el único edificio que está emplazado en un terreno irregular. Lo que fue un reto para los arquitectos para manejar los espacios interiores y los diferentes niveles. Es una pieza única y una gran pieza del arquitecto Tamburini y Miguel Vila. De nuevo tenemos espacios naturales, grandes ventanales, grandes ventanales y la plaza que antecede con la fuente. Es un aspecto recurrente en todo el contexto de cada edificación. Y quiero terminar con decir que felicito a todos estos colegas arquitectos que tuvieron que ver con esta magnífica obra que es un referente de la arquitectura de la República Dominicana y del legado de la buena arquitectura. Que fíjense que ya más de 70 años está presente y se mantiene vigente. Excelente. Gracias arquitecto bienvenido Pantaleón por acompañarnos a Canal 4 en este recorrido por la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte que es un ícono es un eje principal de la cultura, del arte pero también del esparcimiento en la República Dominicana. ¿Verdad que sí? Y una muestra de la buena arquitectura. De la buena arquitectura. Así es. Continuamos. ¿Has visitado alguna vez el Museo Nacional de Historia Natural profesor Eugenio de Jesús Marcano? Que no. No te preocupes. Nosotros te lo mostramos. Acompáñanos a recorrer este museo. Bienvenidos al Museo Nacional de Historia Natural profesor Eugenio de Jesús Marcano. Este museo es una institución científica y educativa que en su misión va dirigida a estudiar y conservar la biodiversidad a mantener parte de lo que es nuestro patrimonio natural y a divulgar conocimientos hacia la comunidad. Eso está establecido en su misión institucional. Entonces, como tal, nosotros nos manejamos como una institución que contribuye a la divulgación científica a través de la museografía. Y como tal, entonces, ya en el plano de la museografía tenemos en todo el edificio varias salas que van orientadas a diferentes temas en un recorrido conceptual, podríamos decir, que va desde presentar el universo, presentar el planeta Tierra, luego presentar toda la evolución de la vida desde su origen hasta la biodiversidad actual, y luego hay otras salas que nos permiten explorar y conocer los principales ecosistemas de nuestro país. También hay una sala dedicada específicamente a las aves de otra sala que está dedicada a la biomeografía, que es decir, a las grandes zonas de vida en todo el planeta, donde podemos ver especies no solamente de nuestras zonas, sino que ahí podemos ver especies que habitan en otras zonas muy diferentes con características climáticas distintas en todo el planeta Tierra. Eso es por el lado de la museografía, que cumple ese rol de transmitir esos conocimientos, de permitir la divulgación científica, es decir, la apropiación social de esos conocimientos por parte de la ciudadanía. Pero desde el punto de vista de la investigación científica, el museo alberga una colección de fauna probablemente la mayor y sin lugar a dudas la más antigua del país. Hola, bienvenidos a la sala de los gigantes marinos a Mauri Villalba, investigador de nuestro museo que falleció mientras realizaba una investigación sobre una población de manatíes en la bahía de Neiva. Mi nombre es Belkira Reví y les voy a acompañar en esta sala. Aquí presentamos una muestra de la biodiversidad de nuestra isla, destacándose los mamíferos marinos y los peces cartilaginosos. Estos esqueletos que ustedes observan aquí son reales y son de ballenas encontradas muertas en nuestras áreas y montadas aquí por técnicos de nuestro museo. Son ballenas juveniles. Aquí destacamos el esqueleto de la ballena jorobada que es la que nos visita todos los años entre los meses de diciembre a marzo en Samaná. Vienen a reproducirse. Cuando ellas vienen acá tienen un comportamiento muy llamativo. Entre ellos se destacan sus saltos. Las crías de ellas se llaman ballenatos y los ballenatos al nacer pueden pesar entre 2.000 hasta 3.000 libras. La madre les proporciona 50 galones de leche por día. La madre dispara chorros de leche y la cría los traga sin dejar de nadar. Estas dos son ballenas filtradoras, son ballenas barbadas, no tienen dientes. Con las barbas que tienen en su alrededor de su boca, estas barbas le ayudan a alimentarse. Se alimentan de peces pequeños y soplantos. En esta misma sala de los gigantes marinos a Mauri Villalba podemos apreciar el esqueleto del manatí Tamauri, llamado así en honor a Tami Domínguez y a Mauri Villalba, científicos que estudiaban a los mamíferos marinos y que murieron trágicamente en un lugar cercano a donde Tamauri fue rescatado. Pero desde el punto de vista de la investigación científica, el museo alberga una colección de fauna probablemente la mayor y sin lugar a dudas la más antigua del país. Estas son las llamadas colecciones de referencia. ¿Qué es una colección de referencia? Son muestras de especímenes que se encuentran preservados, catalogados y guardados en depósitos especiales para tales fines. Eso viene siendo como una gran base de datos con información sobre nuestro patrimonio natural. Estamos en el Departamento de Investigación y Conservación del Museo que es un componente fundamental en todo lo que es el accionar del Museo Nacional de Historia Natural. En este departamento trabajamos 12 biólogos hacemos investigaciones investigaciones de especies de poblaciones y ecosistemas poblaciones vivientes y también hacemos divulgación científica muy activa por medio de distintas actividades y fundamentalmente tenemos las colecciones científicas de referencia que es lo que le vamos a mostrar en esta ocasión. Estas colecciones científicas son sumamente importantes. Aquí preservamos un componente muy importante del patrimonio natural de la isla y de República Dominicana en particular. Tenemos unos 120.000 especímenes en las colecciones esos especímenes se almacenan en tres depósitos comenzando con este que es el depósito de las colecciones en seco depósito de colecciones en seco porque como puede ver no usamos alcohol estos son especímenes y piezas que se mantienen en seco incluyen distintos grupos zoológicos moluscos equinodermos pieles de aves equinodermos como los erizos de mar estrella de mar poloturias una parte importante de estas colecciones en seco es la colección de vertebrados fósiles frente a la cual estamos estos son piezas macilares fémur distintos cráneos huesos de especies ya extintas que se han preservado como fósiles en cuevas tanto en cuevas secas como en cuevas sumergidas además de los huesos fósiles los equinodermos también tenemos en este depósito de las colecciones en seco tenemos pieles de aves las colecciones científicas del museo formalmente comienzan en la década de 1970 pero hay especímenes de la década de 1960 lo más antiguo en nuestras colecciones esas aves están tacidermadas fueron sometidas a un proceso con la técnica de tacidermia tenemos un taller de tacidermia y un tacidermista en el museo consiste en preservar la piel del animal se les extraen las vísceras se limpian se rellenan y se conserva la piel este museo tiene una importantísima biblioteca del patrimonio natural dominicano específicamente de fauna viviente y de fauna fósil dentro del departamento de investigación y conservación del museo podemos encontrar en el depósito de las colecciones en húmedo un ejemplar de solenodón paradoxus insectívoro fósil actualmente en vías de extinción cuyos restos en ese entonces eran nuevos para la ciencia y al que el doctor Bruce Patterson nombró antinogale marcanoi luego cambiado a solenodón marcanoi primera especie botánica o zoológica que llegó el nombre del profesor Eugenio de Jesús Marcano botánico entomólogo herpetólogo espeleólogo y reconocido investigador dominicano realizador de grandes aportes a las ciencias naturales de la república dominicana así como el solenodonte dentro de los mamíferos también está la jutía que también es endémica y también hay murciélagos que son endémicos dentro del grupo de los mamíferos pero dentro del grupo de las aves por ejemplo hay muchas especies endémicas y tenemos en la sala de las aves una exhibición específicamente de esas especies que son endémicas de nuestra isla también hay el endemismo en el grupo de los anfibios es casi del 99% casi el 100% de los anfibios en República Dominicana son endémicos o sea en la española y así como en muchas otras dentro de los diferentes grupos taxonómicos ahora cuando te refieres a especies que ya no existen entonces estamos hablando de especies que ya han desaparecido que están extintas de las que podemos aprender a través de las recolecciones de fósiles y ahí en la sala historia de la vida tenemos un ejemplo interesante que bueno quizás es el más interesante desde el punto de vista de que los dominicanos no sabemos si son los perezosos pocos dominicanos sabemos que en la isla hubo perezosos y ahí en la sala historia de la vida podemos ver una reconstrucción de un esqueleto de un perezoso que fue excavado por técnicos del museo y preparado por técnicos del museo ese esqueleto proviene de la zona de Pedernales y lo tenemos ahí armado que es una especie que resistió nuestra isla endémica de nuestra isla y que ya no está viva que está extinta nosotros tenemos aparte del grupo de atención al público para la parte de visitación un equipo de ocho guías capacitadas y continuamente actualizadas en los conocimientos y las informaciones que ellas manejan pero aparte de eso como bien mencionaba está el grupo de investigadores científicos son ellos todos ellos son biólogos y están a cargo de lo que es la colección científica del museo uno de los principales atractivos del museo es la exhibición del legendario chimpancé conocido por generaciones de dominicanos como Buche el museo rescató el cadáver abandonado de Buche y preparó su piel para conservarlo en el tiempo aprovechando para dar un mensaje positivo en contra del cautiverio de especies en el caso de Buche para los que tenemos cierta edad fue un atractivo cuando estaba en el parque zoológico nosotros supimos que el zoológico conservaba la piel y se hizo en el museo el trabajo de taxidermia o sea de preservación de esa piel y quisimos de alguna manera inmortalizarnos en esa exhibición pero también llevar al mensaje de la importancia de no convertir animales silvestres en mascotas y la importancia de proteger las poblaciones de chimpancés que son nuestros parientes más cercanos y ver lo que pasa cuando ese tipo de animales que no son mascotas se convierten en mascotas porque llega un momento que ya no son fáciles de manejar y quizás terminan sus días no de la mejor manera el museo de historia natural profesor Eugenio de Jesús Marcano es reconocido por sus colecciones de valor patrimonial por sus exhibiciones de calidad y por sus aportes a la ciencia y a la educación y tal como lo menciona en su portal web ha hecho suya la misión de realizar investigaciones científicas y mantener colecciones de referencia de fauna geología y paleobiología para contribuir al conocimiento y gestión sostenible de la biodiversidad y a la educación para la apropiación ciudadana de la ciencia este atractivo museo está enfocado en estudiar y conservar la biodiversidad tanto de la isla hispaniola como de toda la región brindar a la sociedad vías para la apropiación del conocimiento mediante una divulgación clara concisa y actualizada y contribuir a descubrir vocaciones científicas apoyando el reemplazo generacional de quienes hacen ciencia en la actualidad incentivando el amor por el conocimiento desde las edades más tempranas en nuestro país es el único museo de historia natural tenemos solamente este que es un museo a nivel nacional porque su su ámbito de enfoque es en toda la geografía nacional entonces eso es lo que tiene de diferente para nuestros visitantes lo que tiene distinto es eso que es el único museo enfocado específicamente en la naturaleza en la naturaleza desde todos sus ámbitos y eso es lo que tiene de atractivo el museo comparte activamente informaciones cápsulas y trivias por sus redes sociales así como también por medio de la revista semestral Novitates Caribaea publicación científica de contenidos originales en zoología paleobiología y geología pudiendo cubrir áreas como sistemática taxonomía biogeografía evolución genética biología molecular embriología comportamiento y ecología dedicada a científicos estudiantes e interesados en general Invitar a la familia dominicana a que nos siga visitando reiterarles que estamos abiertos en nuestro horario completo que es de martes a domingo solo estamos cerrados los lunes por mantenimiento en horario de 9 a 5 una hora antes se cierra boletería o sea las 4 de la tarde y los feriados también estamos abiertos que los dominicanos y las dominicanas que nuestros jóvenes y niños sepan que estamos abiertos en el futuro y los no 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 Gracias por ver el video.